¡Vamos! ¡A la escuela! ¡Venga! ¡No! 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 Aprovechando que Tricio es un pueblo caracolero por excelencia, pues vinimos aquí, hablamos con el alcalde Carlos Benito y nos dijo que sí que podíamos hacer un arrastre de latas, de espárragos por caracoles. Y así empezamos hace 26 años y con un éxito total ha habido caracoles que han movido mucho, hasta 300 milímetros, ¿no? Y otros, sin embargo, pues se suben encima de la lata y no hacen nada, son unos vagos. Y hay gente que trae unos caracoles enormes, fenomenales, y no hacen nada. Y hay otros que traen uno chiquitín, pequeñito, y es brilloso y combativo. ¿Cuál es ese? ¿Ese es el chavo? ¿No se ve? ¡A ver! ¿Aquí está? No toques, no toques. ¿Vale? Pez. ¿Vale? ¿Vale? Me queda aquí, te tomaré. ¡Viento! 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 ¡Se ha movido! ¡Sí! ¡Vaya! 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 No te quedan dos, 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 dos. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 Fita entre la fila, joder! Porque el de la granja es... No, no, no. Es que están coces de puta madre. Y mira todo el tiempo que llevan. ¡Vaya! 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 Sí, sí, sí. Antes los cogía la gente del pueblo, unos días antes, lo recogían y luego los juntaban todos y los elaborábamos. Lo tiene que quedar por los venenos y tal, ya no llega a tanto y los tienen que traer de una granja. El caracol es el caracol, lo que tiene que, si no le metes al caracol, lo que son el chorizo, la panceta, el jamón y el aceite y el tomate y la fritada, pues nada, no tiene, es insípido, no sabe nada.